Alabemos al Señor Por el don que nos ha dado Al hacernos misioneros Para anunciar su palabra Alabemos al Señor Por el don que nos ha dado Al hacernos misioneros Para anunciar su palabra Somos una gran familia Apóstoles de la palabra Somos una gran familia Apóstoles de la palabra Biblia para todos, Biblia para todo Todo con la Biblia, nada sin la Biblia Biblia para todos, Biblia para todo Todo con la Biblia, nada sin la Biblia Cuando Jesús subió al cielo Nos dejó el gran mandato Ir por todo el mundo Y anunciar su evangelio Cuando Jesús subió al cielo Nos dejó el gran mandato Ir por todo el mundo Y anunciar su evangelio Somos una gran familia Apóstoles de la palabra Somos una gran familia Apóstoles de la palabra Biblia para todos, Biblia para todo Todo con la Biblia, nada sin la Biblia Biblia para todos, Biblia para todo Todo con la Biblia, nada sin la Biblia Aquí estamos Señor Jesús Para cumplir esta misión Cuenta siempre con nosotros Queremos ser tus misioneros Aquí estamos Señor Jesús Para cumplir esta misión Cuenta siempre con nosotros Queremos ser tus misioneros Somos una gran familia Apóstoles de la palabra Somos una gran familia Somos una gran familia Apóstoles de la palabra Biblia para todos, Biblia para todo Todo con la Biblia, nada sin la Biblia Biblia para todos, Biblia para todos Todo con la Biblia, nada sin la Biblia Con la Biblia en la mano Con la Biblia en la mano, anunciando la salvación Cambiaremos el mundo Cambiaremos el mundo Cambiaremos el mundo entero Proclamando el Evangelio Somos una gran familia Apóstoles de la palabra Somos una gran familia Apóstoles de la palabra Biblia para todos, Biblia para todo Todo con la Biblia, nada sin la Biblia Biblia para todos, Biblia para todos Todo con la Biblia, nada sin la Biblia ¡Gracias!